Con esa, con esa muchacha. ¿Vale? La viadura, la... La juta de arriba. ¿Qué es el robo? ¿Qué es la juta? La juta de... Dime, dime que más despacio. ¿Qué es el juta de arriba? ¡Tentá, tentá! Desde que te viste a mí, que más de aquí no tardé. Desde que te viste a mí, que más de aquí no tardé. Porque no haberme amado en el tiempo de tu madre. Porque no haberme amado en el tiempo de tu madre. Desde que te viste a mí, que más de aquí no tardé. ¡Tentá, tentá! ¿Qué es el juta de arriba? ¡Tentá, tentá! ¡Tentá, tentá! ¡Tentá, tentá! ¡Tentá, tentá! ¡Gracias! Bueno, dicen que hay mucha prisa que se tiene que llevar la Virgen.